Hermanos, a través de este medio nos unimos para meditar en el camino de la cruz que vivió nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos a Dios por las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Iniciamos recordando el grande amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que, convertidos por el arrepetimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos, y no desfallezcamos en el seguimiento de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿A quién quieren que pongan libertad, a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que pongan libertad? Ellos respondieron, ¿A Barrabás? Pilato continuó, ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron, Que sea crucificado. Él insistió, ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, Sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, Diciendo, Yo soy inocente de esta sangre, Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, Después de haberlo hecho azotar, Lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos en esta estación por todas las personas, Ya que somos frágiles y nos vemos expuestos a virus, Enfermedades, Pecados, Peligros. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguir te quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré. Piedad, Perdón te pido, Peque, Mi Dios, Peque. Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor. Amén. Misericordia, Señor, Hemos pecado, Misericordia, Señor, Hemos pecado, Por tu inmensa compasión, Y misericordia, Señor, Apiádate de mí, Y olvida mis faltas, Purifícame de mis pecados, Lava mis culpas, Misericordia, Señor, Hemos pecado, Segunda estación, Jesús carga con la cruz, Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos, Porque con tu santa cruz, Redimiste al mundo, Del Evangelio según San Juan, Y él cargando con su cruz, Salió hacia el lugar llamado Calvario, Que en hebreo se llama Golgota, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Pedimos en esta estación, Por todas las autoridades, Que tienen la responsabilidad, De gestionar esta crisis del coronavirus, Buscando el bien común de la sociedad, Les toca cargar a sus espaldas, La cruz de velar por la salud de las personas, Que Dios les ilumine, Y les guíe en la toma de decisiones, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Y edad, Perdón te pido, Peque, Mi Dios, Peque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor, Puesto que reconozco, Todas mis culpas, Tengo siempre presentes, Mis pecados, Contra ti yo pequé, Señor, Actuando mal ante tus ojos, Misericordia, Señor, Hemos pecado, Tercera estación, Jesús cae por primera vez, Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, Porque con tu santa cruz redimiste al mundo, Del Evangelio según San Lucas, El que quiere venir detrás de mí, Que renuncie a sí mismo, Que cargue con su cruz cada día y me siga, Porque el que quiera salvar su vida la perderá, Y el que pierda su vida por mí, La salvará, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Pidamos en esta estación, Para que no caigamos en la tentación de la frivolidad, De no tomarnos en serio las recomendaciones que se nos hacen, Para evitar posibles contagios, Poniendo en riesgo nuestra salud, Y la salud de los demás, Padre nuestro que estás en el cielo, Que lo santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Y edad, Perdón te pido, Pequeque, Mi Dios, Pequeque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor. Crea en mi Señor, Un corazón puro, Un espíritu para cumplir tus mandamientos, No me arroje el Señor de tu lado, Ni retires tu Espíritu Santo, Misericordia, Señor, Hemos pecado, Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre, Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos, Porque con tu Santa Cruz, Redimiste al mundo, Del Evangelio según San Lucas, Semeón les bendijo, Y dijo a María, Su madre, Este está puesto para caída, Y elevación de muchos en Israel, Y para ser señal de contradicción, Y a ti misma, Una espada te atravesará el alma, A fin de que queden al descubierto, Las intenciones de muchos corazones, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Pidamos en esta estación, La intercesión de la Virgen María, Y para que confiemos en la tarea, De tantos profesionales, Que velan como madres, Por nuestra salud, Y nuestro bienestar, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Piedad, Perdón te pido, Pequeque mi Dios, Pequeque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor, Devuélveme tu salvación, Que regocija, Que mi alma permanezca, Generosa, Señor, Abre mis labios a ti, Y cantaré tu alabanza, Misericordia, Señor, Hemos pecado, Misericordia, Señor, Hemos pecado, Quinta estación, Simón de Sirene, Ayuda a Jesús, A llevar la cruz, Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos, Porque con tu Santa Cruz, Redimiste al mundo, Del Evangelio, Según San Marcos, Como pasaba por ahí, Simón de Sirene, Padre de Alejandro, Y de Rufo, Que regresaba del campo, Lo obligaron a llevar, La cruz de Jesús, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Pidamos en esta estación, Por los profesionales sanitarios, Médicos, Enfermeras, Enfermeros, Auxiliares, Por todo el personal, De los hospitales, Que son los sirineos, Que ayudan a los enfermos, Que Dios les proteja, Les cuide, Les fortalezca, Y les ayude, En esta hora difícil, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Piedad, Perdón, Te pido, Peque, Mi Dios, Peque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor, Tú eres mi Dios, En ti confío, Tú eres mi Dios, En ti confío, Tú que habitas, Al amparo, Del altísimo, Que vives a la sombra, Del todopoderoso, Dí al Señor, Refugio mío, Al cazar mío, Dios mío, Confío en ti, Tú eres mi Dios, En ti confío, Sexta estación, Una mujer limpia el rostro de Jesús, Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos, Porque con tu Santa Cruz, Predimiste al mundo, Del Evangelio según San Mateo, Ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo, Y odiarás a tu enemigo, Pero yo les digo, Amen a sus enemigos, Ruegan por sus perseguidores, Así serán hijos del Padre que está en el cielo, Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Pidamos en esta estación, Por las personas que de manera altruista, Ayudan, Colaboran, Se solidarizan, Aportan su tiempo y sus dones, Para aliviar tantas necesidades, Como acarrea una situación como esta, Que aprendamos a estar siempre al lado de los que sufren, Sin estigmatizar a nadie, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Piedad, Perdón, Te pido, Peque, Mi Dios, Peque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor, No te sucederá, Desgracia alguna, Ninguna calamidad, Caerá, Sobre tu casa, Pues el Señor, A sus ángeles envió, A proteger tu camino, Tú eres mi Dios, En ti confío, Séptima estación, Jesús cae por segunda vez, Te adoramos, oh Cristo, Y te bendecimos, Porque con tu Santa Cruz, Redimiste al mundo, De la carta a los romanos, Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente, No pueden compararse con la gloria futura, Que se revelará en nosotros, En efecto, Toda la creación espera ansiosamente, Esta revelación de los hijos de Dios, Palabra de Dios, Te alabamos, Señor, Pidamos en esta estación, Para que no caigamos en el miedo, En la histeria, En la desesperanza, Que no conducen a nada, Que el Señor nos dé serenidad, Para afrontar esta situación de emergencia, Que nos toca vivir, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Piedad, Perdón, Te pido, Pequé, Mi Dios, Pequé, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor, Ángeles de Dios, Te llevarán en sus brazos, Para que no tropieces con las piedras, Y caminarás, Y caminarás, Sobre aspides y víboras, Dominarás, Todas las fieras, Tú eres mi Dios, En ti confío, Octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, Te adoramos, oh Cristo, Y te bendecimos, Porque con tu Santa Cruz, Redimiste al mundo, Del Evangelio según San Lucas, Le seguía una gran multitud del pueblo, Y mujeres que se dolían, Y se lamentaban por él, Jesús, Volviéndose a ellas, Dijo, Hijas de Jerusalén, No lloren por mí, Lloren más bien por ustedes, Y por sus hijos, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Pidamos en esta estación, Por tantos creyentes, Que en estos días rezamos, Para que Dios aparte del mundo, Este mal del coronavirus, Que Dios escuche, Y atienda nuestras oraciones, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdonan nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Y da perdón, Te pido, Peque, Mi Dios, Peque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor, Tú me conoces, Y me amas, Señor, Te libraré, Te pondré a salvo, Dice el Señor, Cuando me invoques, Te escucharé, Estaré contigo, Te libraré, Te colmaré, De honores, Tú eres mi Dios, En ti confío, Tú eres mi Dios, En ti confío, Novena estación, Jesús cae por tercera vez, Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos, Porque con tu Santa Cruz, Redimiste al mundo, Del Salmo 69, Sálvame Dios mío, Porque el agua me llega a la garganta, Estoy hundido en el fango del abismo, Y no puedo hacer pie, He caído en las aguas profundas, Y me arrastra la corriente, Palabra de Dios, Te alabamos, Señor, Pidamos en esta estación, Por quienes sufren los daños colaterales, De esta crisis, De un modo especial, Por los empresarios, Que ven peligrar su medio de subsistencia, Y por los empleados, Que como consecuencia, Se quedan sin trabajo, Que pronto todo pueda aburrir, Volver a la normalidad, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Piedad, Perdón, Te pido, Peque, Mi Dios, Peque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor, Misericordia, Señor, Dios crea en mí, Crea un corazón, Un corazón puro, Oh Dios, Crea en mí, Oh Dios, Crea en mí, Crea un corazón, Un corazón puro, Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras, Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, Porque con tu santa cruz redimiste al mundo, Del Evangelio según San Juan, Después que los soldados crucificaron a Jesús, Tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, Una para cada uno, Tomaron también la túnica, Y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza, De arriba abajo, Se dijeron entre sí, No la rompamos, Vamos a sortearla para ver a quien le toca, Así se cumplió la escritura que dice, Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica, Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, Pidamos en esta estación por los investigadores que buscan un remedio de curación eficaz, Para que sus trabajos pronto puedan dar fruto, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén, Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguirte quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Piedad, Perdón te pido, Peque mi Dios, Peque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor, Piedad, Señor, De mí por tu bondad, Por tu inmensa compasión, No borra mi culpa, Lava de todo mi pecado, Purifícame tú de mis delitos, Oh Dios, Crea en mí, Oh Dios, Crea en mí, Crea un corazón, Un corazón puro, Decimoprimera estación, Jesús es crucificado, Te adoramos, oh Cristo, Y te bendecimos, Porque con tu Santa Cruz, Redimiste al mundo, Del Evangelio según San Lucas, Llegados al lugar llamado Calvario, Le crucificaron ahí a él y a los malhechores, Uno a la derecha y otro a la izquierda, Uno de los malhechores crucificados, Lo insultaba diciendo, No eres tú el Mesías, Sálvate a ti mismo y a nosotros, Pero el otro lo increpaba diciéndole, ¿No tienes temor de Dios, Tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, Porque pagamos nuestras culpas, Pero él no ha hecho nada malo, Y decía, Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino, Él le respondió, Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, Pidamos en esta estación, Por todos los que guardan cuarentena, Bien por tener el virus, Bien por haber convivido con personas infectadas, Que el Señor les dé paciencia, Y que este tiempo les sirva de provecho, Para reflexionar sobre la propia vida, Y sobre la necesidad que tenemos de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, Seguir te quiero, Y si contigo muero, Dichoso moriré, Piedad, Perdón te pido, Peque mi Dios, Peque, Jesús, Por todas tus penas, Misericordia, Señor. Oh Dios, Cré en mi corazón puro, Pon en mí un espíritu firme, No me arrojes lejos de tu rostro, No me quites tu santo espíritu, Oh Dios, O Dios, Cré en mí, Oh Dios, Cré en mí, Crea un corazón, Un corazón puro, Décimo segunda estación, Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo Del Evangelio según San Juan Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba Dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa Después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido Para que se cumpliera la escritura dice Tengo sed Había ahí una vasija llena de vinagre Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre Y se la acercaron a la boca Cuando tomó Jesús el vinagre dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza entregó el espíritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos en esta estación por todos los que han fallecido con coronavirus Para que Dios les acoja en el cielo Amén Por tus sangrientos pasos Señor Seguir te quiero Y si contigo muero dichoso moriré Piedad, perdón te pido Pequé mi Dios, pequé Jesús por todas tus penas Misericordia Señor Dame la alegría de tu salvación Manten en mi un alma generosa Enseñaré a los malvados tus caminos Se volverán a ti los pecadores Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón puro Decimo tercera estación Jesús el bajado de la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo El Evangelio según San Lucas Había un hombre llamado José Miembro del consejo Hombre bueno y justo Que no había asentido al consejo Y proceder de los demás Era de Arimatea Ciudad de Judea Y esperaba el reino de Dios Se presentó a Pilato Y le pedió el cuerpo de Jesús Y después de descolgarle Le envolvió en una sábana Y le puso en un sepulcro Excavado en la roca En el que nadie había sido puesto todavía Era el día de la preparación Y apuntaba el sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos en esta estación por todos los familiares De quienes han padecido O están padeciendo la enfermedad del coronavirus Para que el Señor Les acompañe y fortalezca en medio de la situación familiar que están viviendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Por tus sangrientos pasos Señor seguirte quiero Y si contigo muero dichoso moriré Piedad perdón te pido Pequeque mi Dios peque Jesús por todas tus penas Misericordia Señor Grandes cosas has hecho Señor Por nosotros Como cambian los ríos La suerte del desierto Cambian también ahora Nuestra suerte Señor Y entre gritos de gozo Cosecharán aquellos Que siembren entre chanto Y llenos de dolor Grandes cosas has hecho Señor Por nosotros Grandes cosas has hecho Señor Por nosotros Décimo cuarta estación Jesús es puesto en el sepulcro Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Evangelio según San Juan En el lugar donde había sido crucificado Había un huerto Y en el huerto un sepulcro nuevo En el que nadie todavía había sido depositado Ahí pues Porque era el día de la preparación de los judíos Y el sepulcro estaba cerca Pusieron a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos en esta estación Para que aprendamos a asumir tantas realidades dolorosas Como nos toca afrontar a lo largo de la vida Incluida esta del coronavirus Desde la luz de la fe En la esperanza de que todo es pasajero De que Dios tiene siempre la última palabra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Por tus sangrientos pasos Señor seguir te quiero Y si contigo muero dichoso moriré Piedad perdón te pido Peque mi Dios peque Jesús por todas tus penas Misericordia Señor Grandes cosas has hecho Señor Por nosotros Al ir y van llorando Cargando la semilla Al regresar cantando Vendrán con sus gavillas Grandes cosas has hecho Señor Por nosotros Grandes cosas has hecho Señor Por nosotros Pidamos al Señor Que lo que hoy hemos meditado Nos ayude a dar abundantes frutos Que se vean reflejados en el amor a Dios Y a nuestro prójimo Oh Dios Que sabes que no podemos subsistir Por nuestra fragilidad Asediados por tantos peligros Como ahora padecemos con la pandemia Del coronavirus Concédenos la salud del alma y del cuerpo Para superar con tu ayuda este peligro Cura a los enfermos Y danos la paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios bendiga a todos los que a través de este medio Nos han acompañado en este Día Crucis Dios bendiga a todos los que a través de este Día Crucis